señores señoras sean todos bienvenidos el equipo lagunero pisa la duela hagan ruido está por comenzar este partido a jugar se activa el reflector y el público se empieza a levantar que se escuche ese apoyo a los de casa que retumbe ese grito de ganar al codonero es una temporada más en que la comarca vuelve a soñar bienvenidos amigos que me acompañan en estas charlas nocturnas a través de mi página en facebook de roberto piña bienvenidos todos a esta charla de hoy martes martes 21 de julio estamos por terminar el mes de julio ya rebasamos la mitad de año y si ya rebasamos la mitad de año quiere decir que somos buenos sobrevivientes no estamos del otro lado este 2020 que no nos ha traído nada absolutamente pues nada de que sentirnos orgullosos creo yo y nos ha complicado demasiado la existencia este año pero bueno no hay de otra más que salir adelante el día de hoy empecé un poquito más temprano a lo mejor algunos los agarré este hasta como les puedo decir desmañanados tal vez algo madrugados pero este quería empezar algo más temprano porque después ya es muy tarde y para los últimos minutos de estas charlas nocturnas pues ya va bajando la afluencia no ya no somos los mil y ya somos este por ahí de quinientas personas entonces hoy empecé un poquito antes para que ustedes puedan dejarme su comentario para que ustedes puedan disfrutar aún más de esta charla nocturna hoy tenemos muchos temas hoy viene en unas charlas nocturnas que prometen demasiado que habrá mucho que analizar este hubo muchos eventos en este fin de fin de semana en los cuales nos tenemos que detener muy este con mucha atención a analizar qué es lo que va pasando en nuestra vida analizar qué es lo que va pasando en nuestra ciudad en estos tiempos de covid que todavía el covid todavía nos debe de preocupar todavía nos debe de preocupar es eso es la realidad todavía nosotros debemos de guardarnos en nuestras casas tú amigo amiga que me estás viendo y sigue saliendo y fuiste al baile de la plaza de armas de torreón quédense todavía en casa yo sé que es muy difícil el encierro yo sé que es muy difícil el encierro pero hagamos un esfuerzo miren entre más nos quedemos nosotros en casa más rápido pasa esta cosa entonces vamos a hacer un esfuerzo un intento yo sé que a veces hasta desespera no estar entre las mismas cuatro paredes ver a las mismas personas peor si no te cae bien tu hermano peor si no te cae bien tu hermana en el mío no es el caso pero yo yo creo que es hasta normal no que a veces te llegues a desesperar a inquietar de estar con las mismas personas ver las mismas caras escuchar las mismas voces las mismas palabras a lo mejor eso sí te puedes esperar un poco pero si estás desesperado ve y enciérrate en tu cuarto solo duérmete lo que sea pero no no salgamos a arriesgarnos todavía porque no solamente nos arriesgamos a nosotros sino que arriesgamos también a mucha gente que necesita que esto ya vuelva a la normalidad porque está cabrón está muy pelón está pelón que llueva dicen por ahí pero bueno gracias a toda la gente que ya empieza a conectarse conmigo empiecen a saludar mándenme saludos a la gente que me está viendo osvaldo gs ya dice que si nos toca madrugar si hoy ya estamos madrugando hoy empezamos un poquito más temprano osvaldo este para que no los agarre tan tarde no porque hay veces que siento que hasta viene en forma de reclamo por parte de ustedes que estoy cenando y ya empiezan las charlas nocturnas cuando son como las 11 dice osvaldo gs que las indicaciones son tan simples que es increíble que no la sigan acá en juárez dice osvaldo saludos hasta juárez arriba juárez estamos a nada de volver a rojo yo que estoy acá en la comarca lagunera estaba tenía entendido que torreón era un lugar peligroso no pero poco a poco va bajando en torreón pero no por eso quiere decir que ya estemos libres de pecado ahora si no este todavía nos todavía nos queda todavía nos falta y gómez palacio es una ciudad que todavía está batallando con el tema de los contagios todavía los semáforos pues pueden decir que es naranja que es amarillo que es lo que sea pero en todavía no hay que arriesgarnos todavía no hay que arriesgarnos que pero también entiendo yo a la gente desesperada por ejemplo en esta semana hizo mucho ruido la situación del baile que se armó en la plaza de armas en torreón ustedes qué opinan de eso qué opinan de esa gente porque obviamente vimos ahí medios de comunicación cámaras del siglo cámaras de multimedios cámaras de muchos medios de comunicación que estaban ahí obviamente por la por el morbo de la gente que ve a otras personas que se están reuniendo y que había muchas personas ahí en la plaza de armas para este ese baile que no era no era un baile como tal pero sí era un grupo de música que como los hay muchos en la comarca lagunera que obviamente están faltos de trabajo que no tienen eventos porque los grupos musicales pues obviamente viven de los eventos de las quinceañeras bodas algunas fiestas este particulares fiestas en donde los invitan a tocar a cantar pero pues ahorita no hay eventos en donde puedan participar no hay fiestas entonces ellos dijeron pues vamos a tocar ahí a la plaza de armas y vamos a ver a qué jugador es que jugadores perdón es que osvaldo dice que incluso 10 jugadores de bravos dieron positivo a dos días del juego los jugadores de los bravos de juárez también hubo positivos con atlas hace poquito vi la nota que hubo positivos en atlas y van a jugar contra cholos de tijuana pues así van a tener que jugar con esas ausencias les contaba de este grupo que tocó en la plaza de armas ellos porque no tienen trabajo pues fueron a tocar ahí y vieron a ver pues si hay algo de gente que nos quiera aportar algo de ayuda que nos quiere echar una moneda y al bote pues que bueno pero pues ya ven cómo es nuestra hermosa gente de la comarca lagunera no que nada más escucha algo de música y se te empieza a mover el pie así en automático sin intención de moverlo pero ya tu pie empieza a seguir el ritmo de la canción de la que sea y pues se pusieron a bailar ahí obviamente se juntan las colonias cercanas allá a la plaza de armas que es una zona popular este y pues empezó a juntarse más gente empezó a juntarse este personas sobre todo de la tercera edad que son los que salían mucho a la cámara de estos medios de comunicación que llegaron ahí y pues ellos mencionan pues es que el encierro está cabrón dicen es que el encierro está cabrón oiga yo ya sé a qué hora entra y a qué hora sale mi vecino de tanto estar encerrado que nada más estoy pegado a la ventana porque encerrado mi vieja me tiene hasta la madre pues es que está está canijo no pero también está estaría más canijo que haya más contagios entonces ustedes están a favor o en contra porque puede ser que aquí haya alguien que diga pues es que yo también estoy desesperado ya con el encierro y con el covid me vale ya que sea selección natural vamos todos a salir y al que le tocó le tocó y al que se salvó se salvó no pareciera que a veces hay esta mentalidad por parte de la gente pero si es bien complicado porque por ejemplo yo pienso en la gente de los grupos musicales seguramente ustedes han visto cuando salen en sus carros porque hay muchas veces que sales por necesidad no ya sea pues al súper o te diriges hacia algún lado pero pues tú vas en el carro y seguramente te ha tocado ver a un grupo musical cantando en un crucero tocando en un crucero pidiendo también ayuda porque pues la crisis está muy canija pero pues el chiste de esto es que se crecieron ahí en la plaza en donde hay bastante espacio para bailar y pues ahí aprovechó la gente y había mucha muchas muchas personas dice jesús chávez que de todo un poco sólo le falta la polaca no la polaca si es bien complicada es muy difícil es el que escucharon tal vez fue el ladrido del buen seymus es el perro de aquí de la casa y hoy en el día del perro quiero mandarle una felicitación un saludo muy efectuoso al buen seymus que es el perro de este hombre pero bueno este mira también estaba viendo un vídeo o una propuesta de la gente en donde mencionaba mira a toda esa gente que sale y que no trae cubrebocas estaría bien darles como un documento un papel en donde firmen que en caso de que ellos se lleguen a contagiar y vayan al hospital y ya no hay camas ellos firmen en que están de acuerdo con eso no porque al final ellos son los que salen ellos son los que se arriesgan y como que a veces todavía no se cree que el virus pase porque por ejemplo la gente que estaba en la plaza mencionaba no mire pero es que todos están en su sana distancia no están pegados no están juntos pero es que también es difícil verlo de esa forma porque cualquier superficie que hayan tocado y alguien contagiado toca una banca y después va y se sienta otro pues también ahí está el contagio no ahí está el riesgo entonces de todos modos por más que se use la sana distancia a veces el cubrebocas no significa que ya estemos fuera de riesgo o fuera de peligro utilizando estas cosas sino que bajamos a la mejor la efectividad del riesgo bajamos esa probabilidad de que nos podamos contagiar eso es lo que puede pasar dice osvaldo gs que esa idea es buena drástica pero bueno así es muy drástica no porque le dices a la gente que sale con irresponsabilidad claro porque hay gente que necesita trabajar pero hay gente que sale con irresponsabilidad por ejemplo ahí a reunirse a la plaza a bailar en medio de mucha gente decirle bueno usted salga pero va a su conciencia si se enferma y está peleando por conseguir una cama en el hospital en donde ahorita no hay usted se friega porque usted estaba terca en que quería llegar a bailar porque usted quería bailar la chona y el taconazo y no sé qué tanto pues ahora se aguanta pues claro que es buena idea pero es muy drástica y es muy extrema ya ven cómo es la sociedad de cristal ahora y mucha gente diría este no cómo están permitiendo que la gente y después le echamos la culpa al gobierno y le echamos la culpa al pobre de gatel que dice y dice y la gente no hace caso y está bien difícil creo que el covid llegó en una en una fecha en una etapa en una época en donde la gente está muy loca estamos muy locos a lo mejor muy sonsos también pero estamos muy complicados para seguir cualquier indicación estamos muy tontos no entendemos no entendemos cada quien queremos hacer nuestra vida a nuestro ritmo y a lo mejor eso nos nos repercute muchas veces nos con nos sale contraproducente osvaldo dice que la gente que más cree más en que las brujas son lechuzas que en el covid jesús chávez dice pon algo de rock de fondo pues que yo no sé si los derechos de transmisión de las canciones creo que puede haber problemas es por eso que ustedes en transmisiones de televisión o algo así porque creen que no ponen música porque los derechos de transmisión de un tiempo acá se volvieron muy estrictos y los derechos de autor y todo eso después bajan el vídeo y también facebook se puso muy estricto de ahí hay un algoritmo de facebook que te encuentra cualquier tipo de canción vídeo que no son de tu autoría y te bajan total el vídeo que que hiciste oscar se dice que onda piña no que a las 11 si no veo twitter no me entero que ya estabas en vivo hermano no te preocupes si tú ya apenas acabas de llegar no te preocupes eres bienvenido a la hora que tú quieras oscar además oscar eres un seguidor fiel a las charlas nocturnas estás mucho muchas veces aquí la mayoría de las transmisiones que hemos hecho tú has estado aquí entonces no tienes de qué preocuparte hermano es muy temprano si a la mejor en la publicación dije que a las 11 a la mejor me engolocine un poco porque ya estaba aquí en la casa y es estaba pensando en cosas y ya mejor dije pues ya lo voy a hacer una vez al cabo que pierdo no que pierdo pero ojalá que agarren más la onda gente y vamos a cuidarnos vamos a tratar de quedarnos en casa no oigan el día de hoy también quiero hablarles de cruz azul que se quedó como el campeón de la copa gnp por méxico el torneo amistoso que se hizo este fin de semana y he visto mucho en redes sociales en facebook y en twitter la burla que le hace la gente los aficionados a los cruz azulinos por el trofeo chiquitito que dieron en esta copa amistosa que es una copa amistosa no sé a lo mejor ustedes esperaban un trofeo del tamaño de un edificio de la plaza mayor de torreón pero pues al ser amistosa poco ustedes que creían un trofeo de la copa del mundo que pues iba a ser un trofeo muy pequeñito aquí lo que realmente importaba era que los equipos empezaran a tomar ritmo que vieran el la calidad de los rivales con los que se iban a enfrentar y realmente la intención de los equipos no era a la mejor llevarse un trofeo y que no fuera tan pequeño porque no me imagino a ningún equipo de ninguna liga copa que gana el primer lugar de un torneo o un campeonato aunque sea amistoso y va el trofeo así chiquito y diga no mejor no mejor no lo llevamos pues no no seamos también este tan burlescos no que toda esta burla si tú te burlaste de cruz azul por el tamaño de su campeonato no me jodas a la mejor es envidia porque mucha gente es muy envidiosa demasiado envidiosa a poco no ustedes critican porque su equipo no lo tiene si santos lo hubiera ganado seguramente estaríamos muy felices estaríamos festejando si tú le vas a chivas estarías festejando el campeonato pero como es cruz azul un equipo que se ha llevado la burla críticas de mucha gente en los últimos años y como se ganó un campeonato de este vuelo pues mucha gente lo critica pero también lo critica y se burla de ellos por envidia estoy seguro muchas veces las burlas que le hacemos a otras personas tienen que ver porque se siente la envidia porque tú quisieras tener ese campeonato por más pequeño que sea tú quisieras que estuviera en tu vitrina no quieres que cruz azul sea un equipo ganador por envidia no quieres que cruz azul esté en boca de todos por envidia qué es lo que nos está pasando a poco tanto así a tal grado llega la envidia del ser humano para menospreciar un campeonato en donde participaron ocho equipos y fuiste el mejor de esos ocho equipos de eso se trata también la liguilla si eres el mejor de ocho equipos debes de tener un mérito enorme y no sé por qué la gente se burla demasiado del trofeo de cruz azul que si he visto más grandes esta bolsa de kiwi accesorios que estamos regalando en nuestra dinámica aquí mismo en la página de roberto piña si te quieres llevar esta bolsa mujer hombre si se la quieres regalar a alguien una hermana prima lo que sea este chécate abajo en las publicaciones de aquí de roberto piña de esta página ahí está la dinámica y los pasos que debes de hacer para participar en la dinámica que se realizará el próximo 31 de julio si es que llegamos a esa fecha y si es que todavía no llega el apocalipsis del covid-19 en esa fecha se realizará esa dinámica pero si si estaba muy pequeño el trofeo de cruz azul y que y que estaba muy pequeño pero y que no sean envidiosos si gana cruz azul algo dejen los que disfruten hace mucho que no disfrutan una alegría tan grande como el de la liga mx si se disfruta algo pequeño dejen los que la disfruten a poco ustedes no disfrutan tener una televisión de 30 pulgadas pero claro a poco la gente que tiene televisores de 50 pulgadas van a tu casa y se burlan de ti aunque sea un logro para ti te gustaría que se burlaran de ti por la televisión de 30 pulgadas que tienes en tu casa no verdad no te gustaría entonces no critiquemos al cruz azul si puede ganar este tipo de trofeos qué bueno que lo ganó es un escalón que tiene que ir montando cruz azul cada vez más para llegar al trofeo más preciado que es el torneo de liga no no más digo preciado y siento que alguien se le va a romper la rodilla o el tobillo dice jesús chávez valda le va a ser segunda al cristal preciado dice no mamar es que dicen que no está listo valda hoy guillermo almada dijo que a manu valda jugador contratación de santos para este torneo dijo que le hacían falta dos o tres meses para ir al parejo del equipo en los entrenamientos o sea que qué o sea que valda cómo entrenaba en atlas o que se ponían en una hamaca y a ver quién le daba más veces a la hamaca en un minuto o cuál era el entrenamiento con los rojinegros dice oliver rodríguez saludos hermanos se te extraña en fútbol al día pues seguro es seguro sí 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 seguro extrañan a roberto piña se ha de extrañar mucho más a raimundo muñoz a mí me parece que le ponía demasiada picardía a la mesa el buen raimundo muñoz pero pues son decisiones de la empresa hermano que te digo hay que hay que seguir viendo al buen juan gómez junco que él mira él solito tiene para hacer un buen programa dice oscar c que deberías hablar de van ranking es malísimo hubieran dejado a bella mejor a verdad ahora sí valoran a jose javier a bella ahora sí lo valoran maldita sea dice darío muskis darío muskis que también es seguidor frecuente de las charlas nocturnas les agradezco mucho a la gente que este sigue estas charlas nocturnas y ahorita que son varios por favor compartan esta transmisión para llegar a más gente y hacer crecer aún más la familia compartan no sean envidiosos tampoco hay que compartir el trabajo de todos miren si ustedes dicen que venden algo yo voy y les consumo pero yo estoy vendiendo esto por favor consuman por favor darío muskis dice piña juárez con 10 contagiados que va a pasar yo sé que dijeron que seguirían pero la verdad es difícil que terminen el torneo pues mira yo sí creo que en el fútbol mexicano tarde o temprano iba a pasar y no solamente en el fútbol mexicano puede pasar en grandes ligas en la nba porque el covid todavía no se termina por completo es lo que les decía al principio de esta transmisión el covid todavía no se termina por completo y tenía que pasar darío tenía que pasar también atlas tiene casos de covid a qué estamos a tres días a dos días de arrancar el torneo ya el jueves arranca el encuentro de san luis tenía que pasar y ni modo juárez a la mejor tendrá que jugar sin esos 10 hombres y a la mejor son bajas importantes sensibles pero el torneo arranca ya no hay tiempo para corregir no hay tiempo para esperarlos dice y renato porque reportó con américa lo devolvió orlegui o que a caray no no me supe esa de renato igual y si lo devolvieron tal vez era un préstamo no no supe esa de renato y barra pero supe que en el torneo gnp estaba jugando con atlas y luego luego se lesionó en el primer encuentro en el que jugó que era partido amistoso obviamente en esa copa se lastimó y atlas yo creo se decepcionó demasiado adrian mesa dice qué tal compa piña qué tal compadrean aquí reportando me vengo de ver a la celosa por eso apenas me conecto al en vivo adrian mesa no o sea vienes de ver a tu novia vienes de ver a tu novia y es celosa tesela mira si ves estos vídeos adrian mesa y los compartes con tu novia ella entenderá el sentido de una relación amorosa una relación de noviazgo entonces si tú compartes estas transmisiones con tu novia y aparte los dos lo pueden ver juntos y puede ser una reconciliación adrian te voy a dar una idea seguramente les va a gustar a todos vean estos vídeos con sus parejas vean estos vídeos con sus novias y si están peleados esta es una gran oportunidad para que se reconcilien ustedes aquí me pueden dejar sus problemas de pareja y mientras lo ven juntos escúchanme hablar y bésense acaríciense háganse el amor lo que ustedes quieran mientras me tienen a mí aquí hablando como mensos ustedes pueden allá hacer sus cosas y es una gran reconciliación una muy bonita reconciliación como a todos les gusta reconciliarse javier cabrales también manda saludos javier bueno está viendo este vídeo a lo mejor no quería que mandara saludos a lo mejor javier cabrales es de esas personas que le da vergüenza no que que digan que estoy viendo este vídeo oliver rodríguez dice una duda hermano si no está balda para los juegos quienes crees que deberían de estar en banca la hud adrián lozano gobea torres o cejo félix torres o cejo prieto o quienes van ahí games pues en de entre todos tiene que pues si yo mira la hudba la banca creo que acevedo va la portería gobea y torres tienen que estar en banca los centrales van a ser doria y rodríguez adrián lozano puede estar en banca o puede ser titular ahí puedes agregar a walter gael sandoval no sé si aprieto luego luego le den oportunidad todavía en banca al mismo cejo pero games lozano gobea la hud torres van a estar y puede ser walter gael sandoval o adrián lozano o no sé pero pues ahí hay otros jugadores que tiene santos también para hacerla dice david chaires que por qué tan temprano les digo david que aquí estaba reflexionando acerca de la vida y lo complicado que que puede ser y entre no sé soy una no me quiero ver tan mamón pero soy de esas personas que no me gusta estar pensando en cosas en cosas trágicas y dije no sabes que de una vez me voy a poner a platicar con la gente ojalá que ellos tengan buenos temas por charlar que me alegren un poquito la noche y por eso es que empecé tan temprano además este creo que fue una mala estrategia porque ahorita no tenía demasiadas personas viendo y ahorita que van a dar las 11 ya hay varios hay algo más de gente no a lo mejor se quedan acostumbrados a las 11 pero cuando los hago a las 11 ustedes me dicen no hazlas más temprano que es muy noche y luego las hago más temprano y ustedes dicen no hazlas más noches quién los entiende gente dice javier cabrales que ni la rayada de madre que se llevó siboldi contra tigres pues para presumir el trofeo que javier me supongo que hablas de eso no ni la rayada de madre que se llevó siboldi contra tigres para aguantar las críticas de toda la gente que le echa carrilla al pobre de de cruz azul pero pues ahí va siboldi ahí va siboldi poco a poco puede llevar la máquina a buenos terrenos darío muskis dice valda dos meses por estar al punto almada que mal se mira diciendo eso jesús chávez ah no sabía que regalas cosas véngase para mi esposa esa bolsita que hay que hacer jesús chávez esta bolsita que nos dio kiwi accesorios torreón es para este que ustedes participen en una dinámica que hay aquí mismo en la página de roberto piña mira aquí se las voy a dejar aquí se las voy a dejar es este solamente tienes que pasar a esa publicación si aquí estás en la página dale para abajo y seguramente vas a ver la foto de esta bolsa tienes que darle like a la página de kiwi accesorios darle like a esta página de roberto piña seguramente ya tienes el like a esta página entonces ya nada más te resta darle like a la página de kiwi accesorios torreón aquí en la descripción del en vivo está el link para que vayan a la página de kiwi accesorios le den like y después etiqueten a tres personas en la publicación que les digo que está aquí abajo en la página etiqueten a tres personas y compartan la publicación en su muro y de esa forma estarán participando en la dinámica que vamos a realizar el próximo 31 de julio para ver quién es el ganador o ganadora de esta bolsa imagínate que tu mujer imagínate tu mujer que estás viendo esta transmisión llegas con esta bolsa cuando regresemos a la normalidad en el 2022 llegas con esta bolsa galerías toda la gente se te va a quedar viendo por tremendo tremendo objeto que llevas contigo porque seguramente eres guapa eres bella te arreglas muy bien y todo te van a ver esta bolsa y van a decir uff uff si tú hombre estás viendo esta transmisión y le regalas una bolsa como estas a tu dama a tu chica a tu hermana van a decir uff que hombre tan caballeroso porque aparte de ser galán guapo buen ciudadano ejemplar le regala cosas como estas a su novia le regala una bolsa tan bonita a su novia entonces participe en la dinámica y sea un gran ciudadano ya lo sabes lo es para los amigos de kiwi accesorios torreón ellos están ubicados allá en calzada juanbelts avenida morelos en torreón con el número 217 eso es lo que hay que hacer jesús chávez gracias por preguntar dice diego villa ah pues manda saludos el buen diego villa que está haciendo esta transmisión hace tiempo que no lo veo a lo mejor a la pandemia también ha detenido estas reuniones iglesiásticas no sé cómo se digan efraín lópez arguijo dice ya renovaron a lozano y aguirre los venden el próximo torneo no qué pasó adrián lozano lo renovaron para hasta el 2023 y eduardo aguirre hasta el 2024 este y mucha gente dice pues es que a lo mejor es para subirles no la cláusula de salida y obviamente santos cobre más en caso de venderlos y si ese es el plan que efraín o sea que que hay de malo que hay de malo que no es esa también parte de de el objetivo que puede tener una institución un equipo como santos agarrar gente de su cantera y venderlos a un buen precio más mira porque son jugadores que son que pueden ser muy valiosos como adrián lozano que puede tener o agarrar un nivel excelente para esta temporada o puede ser del modo aguirre aguirre se ganó el puesto de titular desde el torneo pasado estarán de acuerdo conmigo si les aumentan su contrato si les dan el contrato hasta 2023 2024 para subir la cláusula de salida en caso de que equipos pregunten por ellos que a lo mejor es para que los equipos que pregunten por ellos pues paguen más o se detengan y no se vayan a cualquier equipo lo mejor para los canteranos santistas pues es que les vaya bien en equipos grandes o en equipos del otro lado del charco que tiene de malo dice oliver rodríguez no te pases hasta de doctor corazón la haces nombre oliver rodríguez neta no has visto las otras charlas nocturnas aquí me ha tocado terapiar a varias personas si ustedes tienen un problema díganme y yo lo saco del trance no esté creanme que ya ha funcionado más que las terapias que les dan en algunos consultorios osvaldo gs dice no era más fácil correr a alcoba y cufré para que se quedara si boldi en santos pues hay siempre hay malas decisiones la vida está llena de decisiones antonio quiro rivera saludos al señor robert piña saludos antonio quiro rivera dice óscar sé que piña estará valdez y gorrearán para el sábado ellos están disponibles para el sábado óscar nada más los guardaron este encuentro amistoso contra monterrey pues para no arriesgarlos porque si están algo golpeados y o estaban algo golpeados llegaron con algo de fatiga pero pues no había que arriesgarlos además en monterrey estaba lloviendo mucho el campo estaba mojado era muy peligroso no para qué arriesgarte a una lesión muscular antes de empezar el torneo mejor que valdez y gorrearán lleguen al máximo de su nivel para el juego contra cruz azul que creo que es lo mejor dice jorge martín echavarría que es un aficionado te a la máquina cementera que cruz azul va a ser campeón señor jorge martín echavarría créame que yo estoy subido en el barco de cruz azul gente que me está siguiendo en esta transmisión en vivo si ustedes se quieren subir al barco de cruz azul hagan yo estoy en el timón voy manejando este barco voy manejándolo porque si no es santos quiero que cruz azul sea campeón de este torneo guardianes 2020 y que sea campeón y se termine el maleficio de la humanidad porque si a cruz azul le va bien a toda la gente nos va mal la sociedad anda patas arriba ha entrado una crisis económica medio extraña muy fea entonces ya que cruz azul sea campeón le debieron de dar el título en este torneo que cancelaron porque no se lo dieron igual y si se lo hubieran dado ya no estaría pasando nada de esto y la gente pudiera bailar tranquila y en paz en la plaza de armas de torreón pero no tenían que esperar a darle el campeonato a cruz azul tenían que negárselo y esperar a que tal vez lo gane en el próximo torneo me pregunto yo si cruz azul no gana para el torneo guardianes 2020 seguirá la malaria para la sociedad mexicana seguirá la malaria no solamente para méxico sino para todo el mundo mejor ya que cruz azul levante el torneo de una vez y se acabe el maleficio de la humanidad porque si a cruz azul le va bien a la gente le va mal si a cruz azul le va mal a la gente le va bien entonces que ya de una vez por todas denle el torneo a cruz azul denle su trofeo y que ya nosotros no nos pase nada y volvamos a la normalidad bendita normalidad edi edi ruiz valles manda saludos edi saludos mi compa dice darío muskis robert y cuál fue el equipo que le ganó a rayados rivero anda que on fire como lo ves de como lo ves de titular a bueno si hubo un segundo juego no de eso casi nadie nos enteramos hasta que santos hizo la publicación de que hubo un segundo partido en donde santos le ganó a rayados 3 a 2 creo los tres goles fueron de rivero pero tranquilo darío gente también monterrey utilizó muchos jóvenes no los jugadores titulares los que realmente importan aparecieron en el encuentro por ahí en la página de youtube de robert piña está mi vídeo reacción al juego de monterrey contra cruz azul contra santos monterrey contra santos perdónenme ustedes está la vídeo reacción al juego de monterrey contra santos si os quiere si ustedes les interesa cómo viví el juego porque hago rabietas y hago corajes ya saben cómo vive uno el fútbol ahí denle una checada en robert piña canal de youtube ahí está la vídeo reacción dice roberto bocado mi buen tocayo dice para cuando el regreso a pad pues ojalá pronto ojalá pronto si no 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 di el portazo cuando salí de multimedios pero no sé creo que nunca le caí bien a la gente importante ahí en el canal 6 a juan gómez junco si le caí bien sí creo que se creo que se notó no pero ojalá que pronto ojalá que pronto pueda regresar a fat yo les voy a pedir un favor a ustedes los voy a utilizar como mis piña bots mis piña bots y en todas las transmisiones de fútbol al día manden mensajes diciendo que regrese roberto piña que regrese que regrese y eso este a ver si así se hace no a ver si así se hace la buena mujer que estás viendo esta transmisión participa en la dinámica de kiwi accesorios y llévate esta gran bolsa te imaginas cómo te verás con esta bolsa si de por sí ya eres elegante guapa decente una mujer hecha y derecha imagínate cómo te verás con esa bolsa si con ese vestido que tienes en tu closet que sabes que se te ve muy bien que todo mundo sabe que se te ve bien imagínate combinarlo con esta bolsa métete a la dinámica que tengo aquí en la página de roberto piña dale para abajo escrolea ahí está la publicación y los pasos que debes de seguir para participar en la dinámica le mando saludos a todas las mujeres que nos ven que siempre son bienvenidas claro darío muskis los domingos dirijo un equipo y los que no fueron al partido me mandaron whatsapp que tenían covid asintomáticos ya cualquiera sale con esa calada no 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 darío es mejor que no vayan si ellos dicen que tienen síntomas o algo mejor que no vayan créeme a la a mi familia ya mira creo que a todos ya sentimos más cerca el covid a lo mejor en meses pasados por ahí de marzo cuando empezó esta cosa que nos dijeron guárdense a lo mejor no era el tiempo para guardarnos a lo mejor todavía no llegaba de lleno pero seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que mientras más pasa el tiempo más este crecen los casos en nuestra región y más cada vez más lo sentimos cerca porque ya sabemos de un amigo del primo de un amigo de un vecino de alguien que tiene covid y eso es lo que ahora sí nos debe preocupar y ahora sí es cuando nos debemos encerrar dice eddie ruiz valles que va a seguir la malaria o sea que dice eddie ruiz para ti en la malaria para cruz azul o para nosotros eddie ruiz ojalá que te refieras a la del cruz azul que que ya se no para nosotros que ya se termine nuestra malaria ya no soporto más encierro dice raúl leos mata cómo ves al atlas para este torneo raúl leos mata ojalá que tú no seas aficionado a los rojinegros pero no les veo absolutamente nada nada pobre de este cómo se llama su director técnico rafa puente junior pobrecillo pobrecillo oliver rodríguez y ya somos varios guerreros que queremos que si a santos no le toca le debe de tocar al cruz azul oliver rodríguez o sea que tú te subes al barco azul vénganse vénganse todos los que quieran entrar al barco azul saludos a toda la gente que sigue viendo dice dándole el título oliver al cruz azul se arregla el universo y la línea espacio-tiempo después de darle el óscar a dicaprio es cierto tienes mucha razón a lo mejor nos hace falta eso no darío muskis juan gómez junco no debió de permitir que le desmantelaran su equipo haz algo juan por favor francisco martínez yo sólo vine por los celos de la esposa de pedrito fernández y no has hablado de eso francisco martínez te voy a dar gusto mi hermano para que la gente se nos una comparte esta transmisión francisco martínez si tú tienes este problema hazlo aquí les va el caso de los celos de la esposa de pedrito fernández y no he hablado de eso señores tengo que aventarles una primicia llegué a pensar en pedro fernández porque la otra vez venía con mi novia en el carro y venía escuchando la canción de pedro fernández que no es de pedro fernández pero venía escuchando la canción del aventurero yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta quién sabe qué más fregados me gustan las altas y güeras las chapas y ya está venía escuchando esa canción entonces esa canción la canta la canta el buen pedrito fernández no el aventurero o al menos la venía escuchando con él entonces ya ven que hay unas partes en donde él empieza como a gritar de que y por eso vivo cantando y esta es mi canción yo soy el aventurero puritito corazón verdad de dios y empieza a cantar no en un estilo muy dicharachero entonces me quedé pensando pedro fernández es de los pocos cantantes o artistas que pueden cantar realmente una canción como el aventurero y la otra vez le preguntaba aquí a mis papás no aquí en la casa les decía ustedes creen que haya otra otro cantante que pueda cantar de esa manera tan correcta el aventurero y ellos mencionaron a antonio aguilar y después me dijeron es un pendejo segura estás diciendo cosas que ves en el internet porque ya saben que no creen en mí en mi creatividad mamá si estás viendo esto es cierto entonces hagan de cuenta que yo pues no sabía que antonio aguilar la cantaba después ya él me la pusieron en el en el celular y entonces me decían este mira cómo la canta antonio aguilar no y antonio aguilar canta también el aventurero yo soy el aventurero el mundo me importa poco pero cuando llega el momento de gritar esas partes de yo soy el aventurero también antonio aguilar lo hace como de una forma muy muy recta como muy correcta yo soy el aventurero puritito corazón y sigue cantando y en diferencia o la diferencia es de que pedro fernández pedro fernández es más dicharachero y echa más borlote y hasta parece que está cotorreando con el mariachi que lo va acompañando no total llegó llegué a la conclusión de que había pocos cantantes como pedro fernández que son originales que su voz es muy original que los reconoces cuando canta pero también es un tipo muy alegre porque además de el aventurero puede cantarla de le van a bailar la bala y la tienes que bailar no que también es una canción de fiesta y cada vez que es ya el grupo quiere acabar canta la bala o la de este cuál más canta pedro fernández a la de yo te aseguro que yo no fui tú me tienes que creer que también es una canción alegre entonces llegaba a la conclusión de que son muy pocos los cantantes que pueden tener ese ese ritmo ese esa alegría que tiene pedrito no entonces yo lo veo como un cantante de mis favoritos pero también me recordé su época su etapa como actor en las tv novelas de televisa y hacía una telenovela que se llamaba hasta aquel hasta que el dinero no se pare vas a comprender cuánto te amo yo no tengo dinero pero tengo un corazón quien sabe que esa esa telenovela él era el actor protagonista y la actriz protagonista o sea con la que iba a andar con la que se besaba pues con la que tenía pasión era itatí cantoral que itatí cantoral pues es una actriz este reconocida por su papá que también es un gran autor gran cantante itatí cantoral es una actriz como que muy zafada no como que también muy el estilo de pedro fernández porque si ustedes la ven actuando que sale en un programa también está como medio loquilla el burro hablando de orejas no entonces en esta telenovela se acabó fue una gran novela fue una gran novela no es que yo vea novelas pero como era pedrito fernández a mí me gusta mucho el la personalidad de pedrito desde que salía en en las en las películas viejas no donde salía de morrillo y jugaba canicas y le cantaba a las niñas pero después hizo una novela vieron el éxito obviamente rotundo que tuvo pedrito fernández y después hizo una novela que se llamaba hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo te amaré te lo aseguro nada podrás separarnos total yo sé que los estoy este deleitando con mi melodiosa voz pero la actriz principal o sea la que se iba a besar con la que iba a darle el cuchi plancheo decía penelope menchaca en 12 corazones con quien iba a tener esos momentos de pasión era con marjorie de sousa que hablando ya de comparación de entre itatí cantoral y marjorie de sousa pues marjorie de sousa es una actriz que no sé si incluso sea brasileira por el apellido pero ya marjorie de sousa tenía más llegó un momento en la novela en donde se enamora de sousa de pedrito fernández se daban unos tremendos besotes y como y como esta marjorie de sousa es más guapa que itatí cantoral pues ahí se le vino la noche al buen pedrito fernández y la esposa le dijo con que muy garoto no con que ahora si bailas la zambiña y con que ahora si vas a brasil y ahora me dices obligado cada vez que te traigo algo con que muy garoto no como que se te está pegando algo de la lengua brasileña a lo mejor es porque te pegas demasiado a la lengua de marjorie de sousa y francisco martínez esa fue la causa por la que pedrito fernández dijo saben que yo mejor me retiro de esta telenovela me retiro de esta telenovela y este para ahorrarme ahorrarme los problemas con mi vieja eso fue lo que pasó con pedrito fernández y qué es lo que pasó con la novela de hasta el fin del mundo pues lo que pasó es que tuvieron que quitar a pedro fernández y pusieron a david cepeda el del vídeo exactamente ese del vídeo david cepeda se quedó con el papel protagónico y ya la intención de la novela no fue la misma porque pedro fernández es mucho mejor cantante y muchísimo mejor actor que el pobre david cepeda que david cepeda igual puede actuar en vídeos pornográficos pero pedrito fernández era pedrito fernández el carácter de pedro fernández es muy característico y así como no hay muchos cantantes que puedan cantar como pedro fernández no hay muchos actores que puedan actuar como pedro fernández david cepeda echó la novela a perder creo que tuvieron que cambiar incluso hasta la canción del intro porque la canción la cantaba pedrito fernández hasta el fin del mundo te amaré y la tuvieron que cambiar creo que al último le pusieron una de jose jose pero esa novela fundió fundió totalmente lo que había hecho pedro fernández y fue tan tan fiasco que yo creo que la terminaron hasta antes de tiempo que la acabaron así de rápido así que los celos de la esposa de pedro fernández le echaron a perder tal vez el mejor actor promesa que tenía televisa hasta ahí llegamos dario muskis dice piña que que prefiere regresar a fat o ver a cruz azul campeón claro que prefiero regresar a fat mil veces saludos a dice jesús chávez que si hable de los celos de pedrito pues ahí está ah caray este dice raúl leos mata roberto no cantas mal las rancheras uy raúl leos mata cuando se acabe esto fíjense bien cuando se acabe esto voy a hacer una fiesta entre los más fieles seguidores de charlas nocturnas y nos vamos a entrar un carioque que les parece yo yo no cantaré muy bien pero canto con mucho corazón y con mucho sentimiento pasión entonces en los carioques puta no saben próximo canal los covers de piña dice osvaldo gs ojalá y con estas canciones no me quieran bajar el vídeo no porque les digo que los derechos de autor y de y de eso a lo mejor están muy estrictos pero ojalá que por mis cantos ojalá que por mis cantos este no bajen este vídeo porque yo canto casi igual a pedro fernández no les parece entonces a lo mejor el algoritmo de facebook se como que se confunde y a lo mejor si piensa que es pedro fernández y nos baja el vídeo porque estoy consciente de que canto muy bien y que a lo mejor no notan la diferencia de que soy un cantante amateur o sea que no que no me dedico a esto realmente a lo mejor se confunden y bajan el vídeo oscar se dice las películas de pedro fernández muy buenas creo que él participó en la película esa donde sale la muñeca no la muñeca fea que por cierto nos estaba viendo césar meléndez que es un estando pero fantástico en la comarca lagunera el mejor estando pero en la comarca lagunera es césar meléndez y no tengo problema en decirlo porque no conozco a ningún otro estando pero david chaires dice por los comentarios entiendo que cantaste david chaires te perdiste de el símbolo de estos de estas charlas nocturnas estas charlas nocturnas david de vez en cuando te llegan a sorprender porque tú a lo mejor no esperas cualquier cosa de esta de estos vídeos pero de repente ojo y me atrevo a traer la guitarra ojo y me atrevo a traer la guitarra y les empiezo a cantar miguel moreno saluda hace mucho que no veo al buen miguel moreno síganlo también en la red deportiva creo que sigue colaborando ahí con jose juan vázquez dice mi octavio rivero y diez más mira otro otro vende humos con octavio rivero no es que yo odia octavio rivero pero vamos jugó con puros jóvenes de monterrey miguel moreno le recuerdo mucho un partido a rivero ya en la liga mx en donde realmente debes de demostrar lo que eres entró 20 minutos yo creo en el juego y solamente tocó una vez el balón y fue para dar un mal pase francisco martínez si no regresas a fat pues tú late para espectáculos se ve que conoces el tema en vez del chino sin humor que tienen francisco martínez créeme que nada más me sé ese tema es de espectáculos nada más me sé el de pedro fernández de todos los demás desconozco sé que nikki minaj creo que está embarazada porque creo que la vi en tendencia en twitter pero de lo demás no dice osvaldo gs piña no canta como pedro pedro canta como piña hermano osvaldo gs ha estado en el clavo hasta en el clavo yo no canto como pedro fernández pedro fernández canta como yo y eso que pedrito canta desde niño pero yo también dice oliver rodríguez las vacaciones de terror vaya joya ahí es donde salía esa muñeca no que se parecía a esta que salió ya en la actualidad o más recientemente que creo que se llama nabel las vacaciones de terror también tenía una muñeca que era así de como de ese estilo de muñecos feos que salían en story story 4 y eran eran terroríficas esas oliver rodríguez recordando esa película de las vacaciones de terror esas películas si eran de miedo que exorcista ni que ocho cuartos que déjenme decirles que a mí no me gustan las películas de terror hablando de terror mis amigos ustedes qué harían si de repente van caminando por el bosque y le sale un oso negro le sale un oso y de repente estás enfrentándote al poder de la naturaleza a las garras más salvajes que puede haber sobre el planeta tierra no sé si ustedes supieron de esta chica de el bosque chipinque no sé si es bosque o parque creo que sea monterrey pero en el bosque parque chipinque no sé si sea bosque o parque si alguno de ustedes me quiere corregir porque es válido porque yo sé que soy un ignorante háganlo pero este vieron qué onda con la muchacha que se topó al oso ese y no se movió y no se movió y no le sacó y el oso la dejó en paz o sea si la levantó no 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 la levantó ella o sea si se levantó el oso se paró en dos patas y se recargó en ella y creo que le decía al oído este o no sé qué le decía el oso pero la chica guardaba muy bien este pues como que no está tan nerviosa no porque incluso hasta se tomó una selfie que aquí mismo en la publicación preventiva de estas charlas nocturnas ahí les dejé la foto de la selfie si alguien de ustedes también quiere hacer quiere ser el héroe de esta charla nocturna y tienen por ahí la foto de la chica de la selfie que se tomó con el oso detrás de ella pónganle en los comentarios creo que si se puede comentar con una imagen o para que todos la veamos tremenda imagen la que la que capturó la muchacha no porque créanme que si yo veo a un oso el instinto de supervivencia yo creo que es correr pero pues también los osos corren fuerte y con un garnuchazo que te den te matan si no pregúntenle al leonardo dicaprio que cuando estaba haciendo la película del renacido que estoy creo que contrataron a un oso de de veras y le pusieron una madrina el buen leo dicaprio lo que debió hacer el renacido en esa escena es no moverse entonces ahora descubrimos el hilo negro la muchacha hizo lo que leonardo dicaprio debió hacer en la película del renacido si no si no si hubiera primero si hubiera pasado primero lo de la chica en chipinque y después se hubiera hubiera pasado lo de leonardo dicaprio en el renacido nos hubiéramos ahorrado que dicaprio tuviera una pierna rota que le hubieran roto la cara a lo mejor todo eso nos hubiéramos ahorrado de que más temas les iba a hablar ya no recuerdo pero según yo iba a comentarles de otros temas deportivos porque este me fui me fui me fui a otros temas que ni al caso que ni tienen que ver nada con el deporte perdonen ustedes pero de repente me voy a otros temas les iba a hablar del vasco aguirre de su equipo eleganés en el fútbol de españa estuvo a nada de salvarse era muy complicada la situación para el leganés en españa en la última jornada le tocaba recibir al real madrid pero pues recibir es entre comillas juegan en estadios a puerta cerrada y es ahí en donde se mide calidad contra calidad de un equipo contra la del otro no pero se midieron este a la última jornada contra el real madrid y el leganés obviamente tenía todas las de perder veía en una entrevista que le hicieron al vasco en tv azteca este que él mencionaba ojalá que para la última jornada el real madrid ya haya quedado campeón cosa que sucedió el real madrid llegó ya siendo campeón en este la última fecha y el leganés empató a dos goles necesitaba ganar el leganés para irse a o para mantener la categoría también a la espera de lo que hacía el celta de vivo de néstor araujo ex santista y se quedó a nada el leganés de ganar de hecho hubo una polémica arbitral muy fuerte porque hay un penal que le perdonan al real madrid que en caso de que el árbitro lo hubiera marcado pues estaba esa posibilidad de los once pasos para el leganés y conseguir la máxima categoría también puedo entender por una parte al árbitro al bar y a los que este hacen este tipo de análisis al al momento no al momento de estar ahí en el encuentro que es una decisión tan importante el marcar un penal o no porque de ese penal puede este ser la consecuencia de la salvación de un equipo y del descenso de otro eso es lo que pasó en este encuentro del domingo si fue el domingo el fin de semana de leganés contra el real madrid se imaginan ustedes estar en los zapatos del árbitro y tener esa esa conciencia de que depende de tu de tu marcación se va a quedar un equipo en la liga de españa o se va a ir otro al descenso estuvo fuerte no la toma de decisión del árbitro lamentablemente no se marca el penal y el leganés y el leganés es el que este se desciende no que viendo los números del vasco aguirre que por aquí lo sé de tener en la página déjenme se los digo fue impresionante no lo que hizo el vasco porque llegó el vasco al equipo de leganés con unos datos también muy muy malos fíjense el leganés antes del vasco aguirre tenía en 12 partidos jugados tenía una sola victoria dos empates y nueve derrotas y nueve derrotas esos eran los resultados del leganés nueve goles a favor y 21 goles en contra con el vasco aguirre en el banquillo el leganés jugó 25 juegos o sea casi el doble de partidos desde desde antes que aguirre tomara el equipo con aguirre consiguieron siete victorias nueve empates y nueve derrotas que son mucho mejores mucho mejores resultados ya con aguirre en el banquillo metieron 22 goles y recibieron 28 o sea que el vasco estuvo a nada de hacer la hombrada con el leganés que por cierto no sé si vieron a marcelo bielsa en inglaterra este haciéndoles al itz el ascenso hacia la premier league y lo tratan como héroe bueno el vasco aguirre estaba a punto de ser el bombero número uno de leganés dice enrique murillo que el vasco aguirre es puro humo pero es que puro humo como estamos hablando de que el vasco ha fungido como un apagafuegos en todo en casi todos los equipos en donde ha estado porque a donde ha ido la ha hecho para salvarlos del descenso aquí en méxico con el mismo atlante ahora con el leganés con diferentes equipos ha estado aparte en selecciones muy extrañas tuvo experiencia en japón en donde después se le vino la polémica del amaño de partidos tuvo experiencia con la selección de egipto o sea dirigió a mohammed salah pues es un técnico que se puede acoplar a lugares muy diferentes o muy difíciles que pueden ser para otros no para otros directores técnicos entre más cosas que hay en mi página de roberto piña le también me pareció muy exagerado no sé si david chaires esté por aquí david si estás en esta transmisión manifiestate dice osvaldo gs que a qué técnico mexicano te gustaría o ves con posibilidades de dirigir en europa el piojo no 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 el piojo no el piojo no pues este no sé mexicano director técnico mohammed no sé este les iba a decir que el este domingo hubo una función de la wwe la lucha libre de los eeuu en donde rey misterio pues tuvo una lucha una pelea contra un luchador estadounidense un luchador que habla inglés entonces se supone que en la lucha a rey misterio lo estamparon bueno no estamparon sino que luego lo estaban aplastando contra las escaleras que son como de aluminio metal las escaleras que usan los luchadores para subir al ring y entonces según esto según la función de la wwe rey misterio perdió el ojo y hay una hay una fotografía esto no es mame o sea la wwe en serio lo hizo hay una fotografía en donde a rey misterio se le ve como un ojo que sale de su rostro no o sea se le ve una bola que es como un ojo lógicamente no es el de rey misterio pero hasta el que estaba peleando con él como que se acerca a verlo y vomita y todo de la impresión pero qué onda que qué pasa con la wwe no creen que esto ya es una exageración porque cada vez me dan más risa primero al mismo rey misterio lo habían aventado desde un edificio en donde se suponía que ya lo habían matado porque la tendencia en twitter y la burla no que hay de la gente pues obviamente no lo dejó pasar y a rey misterio en no me acuerdo si fue en el money in the bank pero lo habían aventado desde un edificio obviamente no fue real pero pues todos se supone que ahí murió y después ahora como que le sacan el ojo qué es lo que pasa con la wwe porque la lucha libre ya no es como la mexicana en todo en todos lados del mundo la lucha libre no hay como la lucha libre mexicana apoyemos a la lucha libre les antes de terminar con esta transmisión porque ya llevamos una hora creo que este fíjense empecé temprano para terminar temprano también porque ya tengo mucho sueño este vayan y denle un ojo a una plática que tuve con un compañero que de es de im sports que se llama diego linares joven piña apenas llegando de correr dice alejandro siqueiros eh muy bien alejandro eh tú haces ejercicio mi hermano estoy seguro que eso nos protege contra el covid también y alejandro que se dice la cuestión es generar rating farsa o no se habla de eso exactamente aquí tienen a su pendejo hablando de eso no les recuerdo o quiero recomendarles una plática que tuve con diego linares que es un periodista de im sports me hicieron una entrevista porque me la hicieron no tengo ni la menor idea pero me hicieron una entrevista que no fue una entrevista sino que fue una charla una plática entre diego linares y un servidor también está aquí abajo entre las publicaciones de roberto piña échenle un ojo está muy interesante muy buenos temas que tocamos entre el buen diego y yo para que le den un ojo seguramente más delante también estaré en el canal de youtube para que vayan y le den un vistazo también vayan y denle un vistazo a la video reacción a la video reacción del monterrey santos que hice y que subí al canal de youtube esa video reacción no está aquí en facebook está en el canal de youtube para que me apoyen también con ese canal les voy a pedir que me echen la mano así como rey misterio le echó el ojo al otro luchador pues a mí ustedes échenme la mano no con apoyando al canal de rober piña alejandro si quiero os dice viendo esos de la wwe que ya tengo añales que no lo hago creo que blue demon y el santo se están revolcando en donde estén seguramente se están revolcando de esa situación pero bueno es el rating lo que quieren generar y miren ha funcionado les digo aquí me tienen hablando de eso les recuerdo la dinámica de kiwi accesorios torreón que va muy bien va muy bien la dinámica ahí sigue en la página de roberto piña participa mujer participa para que te lleves la bolsa y te veas fabulosa fabulosa aquí la tengo mira que por cierto alguien en los comentarios de facebook me decía pues utiliza los accesorios que regalas que regalas en tu página para que los podamos ver aquí están mi hermano mira nueva mira cómo brilla esta bolsa de kiwi accesorios torreón para que lleguen para que lleguen a la publicación y este sigan los pasos en kiwi accesorios torreón es una tienda de accesorios obviamente en donde encuentras bolsas collares colgijes anillos aretes este muñecos de peluche lo que tú quieras para regalarle a tu novia esposa a mujer amante concubina lo que tú quieras este ahí lo encuentras si llega una fecha importante ve con kiwi accesorios torreón incluso ahí la chica que te atiende te asesora para que sepas que llevarle no para que sepas que llevarle a tu chica entonces ve ellos están en calzada juanbelts en avenida morelos número 217 también puedes apartar los accesorios que tú quieras en la página de facebook ahí en kiwi torreón accesorios aquí este link en la descripción de este de esta transmisión para que vayas a su página y le des like david chárez dice que siempre llega tarde a la hora de la lucha libre adelante david nunca es tarde deja tu comentario acerca de dónde está el ojo de rey misterio yo le estoy buscando y aquí no está aquí no aparece este vayan ahí con este kiwi accesorios torreón y denle like a su página de facebook y también síganlos en instagram ahí también aparecen como kiwi accesorios torreón para que estés enterado de los precios y de los de los accesorios que tienen ahí para ti y que puedas mandarles un mensaje y llegues a un arreglo no sé si incluso tienen ahí este sistema de apartado sistema de entrega domicilio para que te acomodes más fácil y que sea más este interesante o para que te sea más fácil obviamente ir a recoger el accesorio y todo eso kiwi accesorios torreón calzada juanbelts avenida morelos número 217 francisco martínez buena bolsa para mi nalguita mi hermano es lo que te digo si tú llevas esta bolsa a tu nalguita se va a entregar a ti se va a entregar a ti barras dice alejandro siqueiros tan jodido está el rating para que rey misterio se preste a eso que no se supone que niños ven eso cómo le explicas a los niños eso si lo están viendo en vivo qué mal por esa empresa pues es lo que yo digo alejandro como que ya se pasaron fíjate antes cargabas al mundo sobre tu espalda antes antes la wwe este tenía luchas funciones con sangre no sé a los luchadores los veías con sangre incluso antes no sé si recuerdan todas estas escenas en donde incluso ponían una cama en el cuadrilátero y allí va el luchador que se llamaba h que era el super star con el super star con clasificación r y se acostaba y con las luchadoras y con la dueña de la empresa con vicky guerrero que se acostaba y tenían ahí pues según esto tenían un sexo y no sé qué pero ahí estaban en el cuadrilátero después la wwe dijo no vamos nosotros dirigidos más a gente adolescente a los niños vamos a quitar esas cosas y ya no tienen ese tipo de espectáculos ya no tienen sangre los luchadores si sangran es porque realmente sangran o sea porque se les fue el sillazo y realmente se descalabran y les sale sangre pero ya no vemos incluso sangre en las funciones pero pues esto del ojo si viene como que a contradecirlos no también este agradecer a nuestros patrocinadores además de kiwi accesorios a la aplicadora de uñas niles by nancy martínez ellos están en redes sociales como niles by nancy martínez así los encuentras en facebook y en instagram si a tu novia nalguita como dice francisco martínez le quieres poner uñas haz tu cita a domicilio incluso para que vayan y le pongan uñas a tu novia tu chica tu mujer amante concubina lo que tú tengas para que vayan en sus redes sociales niles by nancy martínez buenos precios y ahí agenda tu cita a domicilio para que le pongas uñas a tu gente aparte gorditas mi negro también patrocina este espacio es presentado a ustedes por gorditas mi negro las mejores gorditas de la comarca lagunera están en la calle 13 en el fraccionamiento los álamos las mejores no hay más señores gorditas mi negro vayan y comprenlas ya alejandro si queridos dice yo recuerdo que a mi edad lo peor que veías en la triple a era que amarraban a octagón en las cuerdas y claro tan nostálgicas luchas no con el fuerza guerrera y lo madreaban y al perro aguayo siempre le sacaban sangre o al villano tercero creo pero esto sí pasó pues claro ahí no ven las marcas en la frente del villano tercero que su frente es totalmente arrugada la del super porky la del perro aguayo también la tenía de esa forma pues claro claro eso era lo más fuerte que tú veías en la triple a pero que a un luchador le saquen el ojo dice marco zárate que saludos saludos mi buen marco zárate saludos a ti y a todos tus rayados del monterrey no se emocionen con esta victoria marco a lo mejor cumplen el año sin ganar en la liga mx lo bueno es que ustedes tienen dinero para pagar los últimos lugares pero santos estaba jugando al 30 por ciento de su capacidad marco no se ilusionen tampoco e oscar se dice piña del 2000 para acá quién era tu luchador favorito de la triple a la verdad es que la triple a este si la seguía pero la seguía más por por moda o por el espectáculo porque era buena buena novela buen show el que traía la triple a pero siempre este fui más seguidor del consejo y me gustaba más las funciones que hacía el consejo mundial de lucha libre y ahí es donde el último guerrero se convirtió en mi dios de la lucha libre no es el luchador de otro nivel para mí no hay más último guerrero es el mejor luchador que que hay yo sé que hay otros como blue panther etcétera pero el carácter la categoría que tiene el último guerrero me parece de un luchador de otro no de otro nivel de otro planeta el último guerrero nos debe de presentar en la lucha libre si vienen los marcianos luchadores y tenemos que escoger a luchadores mexicanos para que nos representen el primero que escogería sería el último guerrero sin ningún problema david chaires dice que no hay que comparar la lucha libre mexicana con la estadounidense claro que no claro que hay niveles y la lucha libre mexicana es mejor aquí hay un 90% de lucha libre y un 10% de entretenimiento en eeuu es al revés al gringo tienes que venderle entretenimiento y por eso hay ese tipo de cosas y se han visto peores dice la ww ese entretenimiento y vender es vender dice david chaires es correcto al gringo lo entretienen otro tipo de cosas vean ustedes el fútbol de la mls al gringo lo van a entretener los juegos en donde haya un montón de goles a lo mejor los dos a uno no le parecen interesantes a la gente estadounidense ellos lo que quieren ver es goles y quieren gritar y estar emocionados en las tribunas por eso vemos todavía un nivel muy medianito en la mls no todavía no le llega al fútbol mexicano el fútbol de los estados unidos bueno creo que hemos llegado al final de esta transmisión hemos hecho un excelente tiempo creo que es hora de despedirnos y señores muchas gracias por este seguir estas charlas nocturnas cada vez éramos menos antes ahora siento que fuimos más entonces ahora sí puedo decir que cada vez somos más en estas charlas nocturnas recuerden compartir estas transmisiones compartan para que lleguemos a más que esta familia crezca y apoyen apoyen a la gente lagunera apoyen al periodismo lagunero apoyen a todos los programas que se unen en redes sociales también ustedes escojan si los entretienen algunos pues quédense con ellos si no los entretienen algunos pues dejen que ellos sigan su marcha no los critiquen este apoyen a roberto piña apóyenme en esta página de facebook apóyenme en mi canal de youtube rober piña ahí les voy a subir contenido claro que va a haber vídeo reacción contra cruz azul este les pido que también me sigan en twitter arroba guión bajo roberto pina arroba guión bajo roberto pina esa es mi cuenta de twitter también ahí hacemos buenos comentarios como la gente que pide recomendaciones en netflix que lo voy a dejar para la próxima charla de este próximo jueves nos vemos a las 11 de la noche el próximo jueves ustedes díganme a las 11 o a las 10 y media pero se me hace que va a ser a las 11 el próximo jueves próxima charla nocturna síganos también a invictos en q 91.1 todos los sábados a la una de la tarde ahí estaremos comentando lo mejor de la actualidad deportiva y ayer hicimos ayer hicimos también la primera transmisión digital de invictos mx ahí estuvo el buen enrique macías estuvo david chaires y estuvo este héctor castañón que muy pocas veces sale a cuadro héctor castañón seguramente ustedes le reconocen la voz pero no le no lo reconocen en persona ahí lo pueden ver a lo mejor nada más lo pueden ver así porque su cámara tiene un problema pero ahí pueden ver al buen héctor castañón y síganos ahí vamos a estar los lunes o martes todavía no ustedes síganme en mi página y yo les digo cuándo vamos a estar ahí en vivo y también planeta pasión tv que es una página en donde también se enteran de toda la actualidad deportiva ahí hay tremendos reporteros y ahí hay fuentes confiables realmente en planeta pasión tv para que le den su like en facebook también en twitter en instagram y en su canal de youtube y también pásenle a chaires mask en instagram chaires mask es una página en donde hay fotografías de lucha libre local sobre todo ahí hay una foto del último guerrero en donde seguramente ojalá que esa foto david ojalá y no me quedes mal pero tenga de esos penachos con los que salía en sus funciones del consejo mundial que eran increíbles se veía impresionante aparte no 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 es todo del último guerrero es el dios ojalá pronto lo voy a invitar para entrevistarlo que al cabo yo creo que sí sí va a querer no o tocó tú que david no tienes algún contacto ahí con el último guerrero seguramente no le molesta que sea tan tarde digo las funciones de lucha libre se acaban a la una de la mañana entonces no creo que le moleste tanto al último guerrero a lo mejor si me tengo que mochar con algunas gorditas mi negro o no sé qué es lo que coma un luchador pero ojalá y lo pueda traer a estas charlas nocturnas mis amigos gracias por acompañarme gracias por la platicada y por los temas que ustedes aquí este pidieron espero que les haya entretenido espero que les haya funcionado espero que este me sigan acompañando en las próximas charlas nocturnas ya saben esto es con el afán de que ustedes ya estén acostados en su cama y con mi melodiosa voz si quieren hasta veces les puedo cantar canciones de cuna se queden dormidos muchas gracias por acompañarme nos vemos el próximo jueves 11 de la noche en charlas nocturnas pásenla bien chau chau